Los trabajos que se intentaron comenzar fueron lo de una apertura de zanja y de una primera colocación de zapata que al final incluso esos materiales desaparecieron. La gente dice por arte de magia, yo digo por arte de barbarie o por arte de robo, por arte de irresponsabilidad, porque hay dos cosas con relación al Politécnico de la Caoba. La primera, no fue una demanda real de la comunidad educativa franco-macorizana y en particular de la ADP ni de los lugareños. O sea que aún si lo hubiesen construido, posiblemente la población estudiantil destinada a ir allá no existe, no es real. Ese es el primer problema. Todo lo sube indicar, y no me diga que yo tengo el pico recho cuando digo, que había algún funcionario que tenía que robarse uno cuarto y ese fue el mecanismo que utilizó. Y parecería que no lo digo yo solo porque el señor gobernador se hizo eco de nuestras denuncias y dijo que hay una persona que recibió por el orden de los 20 millones de pesos para reiniciarlo y que ahora no aparece ni el señor, ni el contrato, ni los materiales que se compraron ahí. Ciertamente es un buen inicio, una buena iniciativa crear Politécnico, porque los estudiantes saldrían con ese nivel profesional de insertarse en la vida productiva que es lo que le ha dado resultado a los países que se han desarrollado. Porque entre tanto en Dominicana, un estudiante sale bachiller. Puedo decir lo que dicen los campesinos, se convierten en bachiburro. Porque muchas veces, fruto del poco esfuerzo que hacen por el trabajo, fruto de la poca atención que tiene el sistema y aparte de que salen a nada, entonces lo poco que pueden aprender se lo olvida también. Y a veces no saben ni redactar una comunicación ni para pedir un permiso. Eso es verdad. Esa es una culpa que incluso tendría yo como docente de básica. Pero la verdad es que nuestro sistema adolece demasiadas necesidades. Y cuando uno ve que el poco recurso que supuestamente van a destinar para un Politécnico, se los roban de día al frente de todo el mundo, porque aquí hay un director regional, una directora regional ahora, hay un encargado de cada departamento, incluyendo un jefe de la policía, o sea, un general. Entonces, ¿quién se llevó ese dinero y quién contrató a esa persona? Usted y yo no sabemos. Pero el señor presidente, el señor ministro y cada agente de obra pública o de obra, de esa gente saben quiénes son. ¿Por qué no lo persiguen? ¿Por qué no le obligan a devolver eso o lo traducen a la justicia? Porque sencillamente el manto de impunidad que cubre este país es indescriptible. Al final, en el Politécnico de la Caoba, está pasando lo que pasa en todo el mundo, que duerme el sueño eterno. Cuando se menciona en los medios y con nosotros no se mueve, alguien dice algo, mañana el gobernador me ha hecho y dice, no, porque yo dije, yo sé lo que usted dijo, gobernador, pero no ha hecho nada usted. Y usted es representante del Poder Ejecutivo aquí. Usted es responsable finalmente de todo lo que pasa aquí. De manera que sabemos que no es lo culpable, pero no se traduce eso en una sanción ejemplarizadora para que la próxima vez alguien no se coge los cuartos del pueblo.